Tal vez el Ministerio de la Igualdad y la Policía Nacional en Unidad para la Edificación de la Paz a través del Grupo de Enfoque Étnico de NAR en articulación con el Laboratorio de Paz y Convivencia inician clases de 83 estudiantes del municipio de Tumaco. Ampliemos esta información. En el marco de la estrategia Gobierno con el Pueblo en el Litoral Pacífico, liderada por el presidente Gustavo Petro y por la vicepresidenta Francia Márquez, 83 jóvenes inician sus estudios en el programa de Derecho. Se logró traer por primera vez el programa de Derecho a este territorio. Con la Universidad Tecnológica de Antioquia, lo cual permitió que muchos jóvenes se inscribieran e iniciaran su proceso de formación de manera satisfactoria. Esta es una oportunidad para todos nuestros jóvenes y la comunidad tumaqueña. La educación y formación como una de las bases del Laboratorio de Paz y Convivencia se centran en ofrecer programas educativos y de capacitación para empoderar a los jóvenes de las comunidades y prevenir la reincidencia en la violencia, ofreciendo un panorama amplio con todas sus ventajas. Se tiene proyectado para el mes de septiembre traer nuevos programas como trabajo social, contabilidad pública, licenciatura de educación física, licenciatura de educación rural y campesina y cinco tecnologías, lo cual va a permitir que nuestros jóvenes inicien su proceso de educación superior aquí en el territorio y no tengan la necesidad de salir a otras ciudades a estudiar. Es importante seguir sumando esfuerzos al Laboratorio de Paz y Convivencia, dado que la estrategia cuenta con cinco facetas, tales como prevenir el reclutamiento armado, prevenir el consumo de drogas, prevención del embarazo no deseado, multiplicar los valores e integridad y la moral en los jóvenes. Paz y Convivencia.